Gente asquerosa Que mira estos videos Bien verde y rancio Vamos a hacer una peleita Con el tanque Balboa Que lleva 8 victorias consecutivas 0 derrota Y queda robarle el puesto del campeón al número 1 Al hijo de mil putas de no se quien Que no me dejaron ver los hombres Ah, y las 9 oficiales Contando una exhibición, viste Así que vamos a iniciar la carrera Vamos a continuar con la carrera Vamos a continuar El tanque Balboa Vamos a agarrar una pelea Con el tanquecito Balboa Contra el ranking 84, es hora Así que vamos a empezar Con el entrenamiento de gimnasia Y después a la pelea Esto es como que Medio aburrido Pero bueno Hay que hacerlo, viste Rayshard Mirá lo que es nuestro Nuestro coso Es rabidísimo No tiene sentido que sea así Lefthawk 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 Lo estoy pegando en cualquiera Leftshard Leftshard Listo Dale la concha de tu hermana Más rápido Qué mola pelea Leftshard Uppercat Uppercat Papu Leftshard Mirá cuando se come las piñas Cuando agarramos el número 1 del mundo Lo vamos a hacer pija ahora Porque somos los mejores Mirá el pelo que tenemos El pelo que tenemos Ya dice todo Ya dice que somos los campeones La puta que me parió más largo Que la concha del mono Dale la puta madre Dale esa Bien la última La última que estamos en la pelea La última que estamos en la pelea Rayshard Listo Vamos a la pelea papá Mirá Tenemos que subir un punto ¿A qué subimos? A ver La fuerza papá La fuerza de todo El ranking número S papá Número 84 El MTB está muy bien Yo soy el mejor ganador Continuar Vamos a ganar papá Contra el ranking 87 Profesional con Rocho Pero victoria Y cero derrotas El tanque Balboa Y el subrival contrincante Bruno Walters Del ranking 84 Con 18 victorias Y cinco derrotas Las mujeres No tiene pollera Al punto de este Boludo Mirá ¿Qué te pasa? Hortiva Dale la concha De tu hermana Putito Dale Dale Putito ¿Qué pasa? ¿Qué te quiere plantar contra mí? ¿Qué pasa? La concha de tu hermana ¿Eh? Ah, puto Puto ¿Qué le pasa al gil este? Boludo ¿Eh? Uno Dos Vamos que con el tanquecito Al vos no va a perder Ya no te diste el pelo A tu casa La concha de tu hermana ¿De dónde venías? ¿Qué te hace el canchero Con el tatuado Con tu pollera? Sacate ese escudo Cabón Estás tocadísimo hermano Ya estás perdidísimo Deja de cubrirte Que no te sirve de nada Pasa la concha de tu madre Te volvió el golpe bajo Puto Listo Ven gente Así se van a las peleadas ¿Ves? Uno, dos Pumba Golpe abajo Arriba Y a las piñas Papu Son todo nuestro Hijo nuestro Con el culo partido Se van Concha su hermana Dale puto Qué paga sortiva ¿Eh? Te voy a hacer Con el cancherito Puto Resultaste ser Con la nena Puto Resultaste ser Terrible maricón Acá te la papu Dale dale ¿Qué te Me quisiste retar? ¿Eh? No me querés Al puesto gratis Te la comé toda Entonces Putón Pero bien a las piñas Que la vengan Puto Arruinado Viaste Papu Esto se termina rápido No fracaso El tipo Mirá cómo quedó De la nuca Quedó Hecho pija Una bola Una bola de cebo Quedó Ya está Nada papu Nueve Mirá Mirá Quedó mortísimo Boludo Quedó Con el poste Clavado Entre la raya Del culo Le aplauden El culo Los cachetes Contra el poste Le aplauden Boludo Con el culo Rotísimo Boludo Mirá Ni tres piñas Le dimos El campeón Que se prepare Porque va a llorar Como una nena Por toda su vida Boludo Bien roto Va a quedar Hoy desperté Con piñas En mi cara Mirá papu El campeón Papu Tac 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 A ver Que dice En los comentarios Que dice Dice Tego a la oveja I love watching Fury Me gusta ver tu performance Violenta batalla Man Es así World Buen trabajo Un trabajo fácil No Un nivel Comence Closed Chiburreo Chambers Si tenemos un nivel De campeón Puedo ver Que estás listo Un día vas a ser El mejor del mundo Si El mejor knockout Que he visto Que jamás he visto If Had What Match Boxer Fortes No sé qué Outcode Afuera No sé qué cosa Puedo Forteners Puedo ver Que soy El siguiente Número 1 Obviamente Lo vamos a hacer Mierda Al campeón Boludo Cuando lo agarremos Lo hacemos Poronga Lo hacemos Concha Quien es el siguiente Rival Otra vez Le embola A este Boludo Ya había un peleado Con uno Que estaba en bola Ah uno Estaba en bola Pero tenía Tenía El casco Una máscara El hortibill El hortibill Este Este A este Lo vamos a hacer pija ¿Quién es? Sherman Trout Con el culo Roto Te voy a Sherman Por ahora Vamos a cortar Acá Increíble La performance Hacia el Tanque Obviamente Papu Es la hora De ir con El nuevo oponente Este se encuentra En el ranking 82 El segundo rank A dos rank Donde estás vos ¿Estás listo? Sí Pero Vamos a Ir al menú ¿Por qué? Porque eso va a pasar En otro videito Este fue uno rápido Simple Para tener una victoria más Para seguir escalando Y el próximo video Vamos a tratar de hacer De dos a tres peleas Y por qué no cuatro Seguidas Para demostrar Que el tanque Está imparable Papá Valvoa Está imparable Y cuando lo agarra El número uno Le va a dejar Soplando los cachetes Del culo Así que Hasta la próxima Papu Hasta la próxima Papirris Hasta la próxima